Moose, manicure, mucha, mucha attitude Ladies, dress up, esta noche montamos un show Makeup, bling bling, el espejo dice que ching ching Drinks, mis jimmies, traigan el Lamborghini Con todo este ice puedo patinar Hasta con mis besties me pongo bien wild Algo bien frosty, hoy me siento lucky Con esos tequilas yo ya vengo bien drunky Voy camino pa'l club, no están listos para tanto flow Esto no es un temblor, es el sonido de mis pasos, love El sonido de mis pasos, love Ladies, dress up El sonido de mis pasos, love Ladies, dress up Pose pa' la cámara Júntese todo mi gang Quítale ese filtro mami Yo no necesito paris Fuego con mis ladies Nos vemos bien babies Así o más sexys Este es mi playground Tú sabes si juegas Hoy saco chispas honey a ver si llegas Vamos al dance floor Quiero verte bajar bien low Esto no es un temblor Es el sonido de mis pasos, love Clack 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 cl ¡Sousa! Desamudan a mis cuasos Ladies, dress up Ladies, dress up Ladies, dress up Esto es de todo mi gang Selfie Quítale ese filtro mami Yo no necesito Paris Fuego con mis ladies Nos vemos bien baby Así o más sexy Sexy